Don Rafa, muchas gracias por la invitación, platíquenos de qué se trata este evento. Mira, es que yo ingresé a esta asociación cuando se inauguró, en la parte de aquella esquina pusieron la primera piedra en 1966. En este gran evento para nosotros, para esta asociación, es que este es el que hay que tratar, que es el amor de los camaraderos, son bandas de calle, como de los camaraderos. Se vive a nivel mundial, pero más bonito de todos, el ingeniero Ricardo Rafa, la salida como excelente nacional, ha estado muy presente en los eventos noestres que se están lanzando el trabajo. Que se haga quiere la gente de Guanajuato, es que salga, sea de Dios. Ha estado ahí, señor Rafael, el hecho de este gran día que la compañía va con todos sus hijos, los nietos, los nietos, los nietos, los nietos, los nietos, los garantizan que esta tradición bandera, hoy patrimonio cultural y material de la humanidad, le damos un plazo de ellos. Gracias María Charla por apoyar a estos señores, gracias a nuestra familia por enseñarnos, por mostrarnos la importancia de ser familia, y de crear ese amor por la tradición charla y que representa por todos los que le acompañan hoy. Y sin más, esperámoslo, me voy a permitir aquí, le voy a solicitar a ella, que le ponga esta presea. Es la máxima presea que se le entrega a un hombre a caballo. Es la máxima presea por hacer una alegría. Muy bonita, más que le decía, más bien. Es la Escuela de Oro. La soberana del Estado de los Anahuacos, el doctor de Mazolapa, esta Escuela de Oro, le voy a permitir la lectura al pergadino. La Nación Militaria de Chaviria, otorga el presente reconocimiento, y la Escuela de Oro, a don Rafael Velázquez Lozano, por su larga trayectoria dentro de la ferrería. La Nación Militaria de Chaviria, 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 ¡Gracias! 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 El equipo de Lienzo Charro Municipal de Aranda y allá se inauguró como en el... no me acuerdo bien, pero como en el 70, por allí, 72... no me acuerdo de la fecha de ese, por allí. Pero charrearon allá, José Luis de la Cerda, mi amigo Raymundo García, Don Juan Cocilión, ¿cómo se llama? Toño Gascón, y de aquí yo invité dos charros que eran Félix Guerrero y Jaime Vallecillos, que charrean la piedad, y un servidor, Rafael Velázquez, y arrimamos el ganado y se charrió allá muy a gusto en Arandas. Y entonces me volví a venir aquí y se hizo esta obra nueva como está ahorita. y aquí se organizaron dos campeonatos nacionales en el año de 1988 y el 92 nacional. y estuvo muy bien aquí. Y José Luis de la Cerda, en el 92 quedó segundo lugar nacional de Cala de Caballos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pero aquí tienen su casa. Muchas gracias, un poco. Ahorita va a charrear el equipo de nosotros, que se llama Ignacio León Ornelas Fundadores. Y me van a hacer un reconocimiento que desconozco a ver qué dicen ya cuando esté pasando. Y me da mucho gusto que vinieron a visitarnos amigos de Arandas como don Pepe Valle, el doctor, ¿cómo te llamas? Gustavo, y Jorge López, Pepe Lópezá, y Lalo García. Hijo de Raimundo. Hijo de Raimundo. Muy buenos amigos. Gracias. Y siento mucho orgullo por por el nuevo estado. Y nosotros lo acompañamos con mucho gusto. Fue uno de los mejores charros de la ciudad. Fue uno de los mejores charros de la ciudad. ¿Claro? Para presumirlo. Presumirlo, ¿eh? Mira, este, tenemos una taquería de tacos al pastor y más, más tacos, varios tacos, alambres. ¿Qué es? Y ahí su casa, cuando gusten visitarnos. Estamos en la Avenida Revolución y Ramón Corona en Mirapuato, Guanajuato. Tenemos servicio desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Cómo se llama la taquería? Taquería Fundadores. Le pusimos así porque fuimos los fundadores de los tacos al pastor en todo el estado de Guanajuato. Los pioneros. Sí, somos pioneros de 1966. Hace 54 años. Llegué yo y dos hijos míos, Pepe y Gerardo. Y aquí nacieron más y más. Pero ya compré una televisión.